Hola, soy Claudia Elfico Puccinelli y soy una de las becadas de la primera edición de Becas Estudios en USA. Primero de todo, me gustaría empezar este pequeño vídeo agradeciendo a la Fundación por haberme dado esta increíble oportunidad. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. También me ha ayudado a definir más mi personalidad y me ha abierto mucho la mente. Mi mejor consejo es que vengáis con ganas de comeros el mundo, no dejéis de ser optimistas y siempre tenéis una sonrisa en vuestra cara. Os va a ayudar muchísimo y va a hacer que vuestra experiencia sea tan increíble como la mía. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.